Finalizó el día de hoy, ya hicimos el acto de cierre y de entrega de los diplomas. Contento la verdad, contento porque cumplió con la expectativa de la gente, de los maquinistas nuestros, que era lo más importante. Fueron 20 días bastante intensos, ahora les toca volverse al campo directamente porque los caminos algunos fueron descuidados, llamémosle, porque estaban acá. Adquirimos un equipamiento que es único en Latinoamérica, es el único que se vendió, lo compramos a Francia y es el único que se vendió en toda Latinoamérica y allí empezamos a preparar esto del laboratorio de simulación móvil que es para capacitar en este caso motos liberadoristas. Así que ahí empezamos y en esto empezó a recorrer todo el país, se hicieron varias provincias del noroeste y del noreste del país y empezamos este año por la Patagonia, por Tierra del Fuego y en esta oportunidad aquí en Chubut. Simula todos los movimientos reales de la máquina, tanto los movimientos, los sonidos, el movimiento propio de las palancas, de los justins de la máquina y puesta montado en un semi, que eso nos permite ir provincia por provincia por todas las vialidades provinciales, así que la verdad que estamos muy contentos de estar hoy en Chubut, en vialidad provincial de Chubut.